Hola, hola familia, que tal? Muy buenas tardes. El día de hoy les traigo un nuevo video, como ustedes pueden ver, ya están todos mis zapatos aquí. Entonces el día de hoy les voy a traer lo que es el tag del zapato. Este video consiste en responder algunas de las preguntas que ya tengo en mi celular anotado. Escogí alrededor de 20 preguntas, entonces las voy a estar respondiendo. Algunas las bajé de Google y algunas las copié de algunas chicas que también han hecho este tipo de tag. Entonces dicho esto, por favor corran y suscríbanse al canal, es gratis, no van a pagar nada. Y por favor también denle like al video, déjenme un lindo comentario, cuéntenme, platíquenme que les pareció este tag de esos zapatos. Un plus, compartan mi video por favor para que así este video le llegue a más personitas. Entonces sin más que decir, les invito a que se quieran a ver mi video. Voy a comenzar con la primer pregunta, dice, zapatos que más usas para un día normal? Para un día normal, la verdad que ahorita como tengo problemas con mis pies, entonces ahorita estoy utilizando más mis... Ay, no me quedo. Les dejaré insertado un clip de mis tenis. Últimamente estoy utilizando mis tenis. Esos tenis me parece que se los mostré en alguno de mis hauls. No sé si es el que subí apenas hace poco o el de diciembre. Algo así. Entonces, este, por ahí les estaré dejando un video de esos tenis que son los que últimamente ando utilizando mucho. Que además la verdad que son bien, bien cómodos y son los que me ando llevando ahorita para caminar. Porque últimamente estoy saliendo a caminar un poco y a respirar el aire puro. Entonces vamos con la pregunta número 2. Zapatos para fiestas favoritas. Ay, 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 ay. Pues la verdad, así como tal favoritas, no tengo. Pero, las últimas que utilicé. Ay, según yo ya estaba toda lista aquí. Honestamente, como les he dicho, este, me parece que ya les he mencionado que ahorita traigo un problema con mis pies. Entonces, como tal, casi no utilizo tacones. Entonces, se podría decir que esos son los zapatos que estoy utilizando a veces en las fiestas. La verdad que a veces me llevo dos zapatos. Ya sea con unos tacones más bajitos o así como este. Es así, este, no tiene tacón. Y picudo y lo que me encanta que en la parte de aquí, como yo tengo el pie ancho. La verdad que si me hace mucho el paro. Entonces, este, me encanta este cruzado que tiene en esta parte. Entonces, se podría decir que estos, este, vendían siendo mis zapatos favoritos para fiestas. Ok, entonces nos vamos con la pregunta número 3. ¿Qué es zapato deportivo favorito? Ay, no, la verdad que no sé qué me pasó. Es que ya había dejado yo, este, mis, todos mis zapatos aquí. Como en la mañana me fui, este, al parque a caminar con mi tía. Y, este, pues saqué los tenis de aquí. Pero los zapatos así, este, para zapatos más cómodos son esos tenis. Como quiera, este, les digo ya, este, les estaré dejando el video. Eh, la pregunta número, número 4 sería zapatos más cómodos. También serían esos, esos zapatos, esos tenis. Creo que estas, estas preguntas casi se asemejan. Como les digo, las preguntas los saqué de internet. Entonces, lo siento, eh. Vamos con la pregunta número 5. Zapatos más incómodos. Ay, ay, ay. Los voy a exhibir a todos. No. Ay, ¿cuáles serán los más incómodos? Según yo, ya los tenía aquí. Porque dije, no, quiero que se me duerma el gallo. Y ahorita estoy que ya no sé ni cuál. Ah, estos. Estos que supuestamente yo dije, no, como son planos. Lo que me encantó es el dorado que tiene. Y este nada más se amarra en la parte del tobillo. Y la verdad que estos zapatos, no sé por qué cuando camino, como que esto no se alza. No sé cómo explicarlo. Y la verdad que son bien incómodos de usar, ni porque son planos. Así bajitos. La verdad que sí, me cuesta mucho trabajo manejarlos, manipularlos. Como quien dice. En mi opinión, esos sí vendrían siendo los zapatos más incómodos del mundo mundial. Bueno, de mis zapatos que tengo aquí. Esos vendrían siendo los más incómodos. Aunque también tengo unos que también son un poquito incómodos. Que vendrían siendo estas. A pesar de que no es muy alto el tacón, pero como ya les he dicho, pues como tengo el problema de mi pie, pues sí me es un poquito incómodo. Y como yo tengo el pie un poquito ancho, en esta parte sí me lastima un poquito. En esta parte, a la hora de meter mi pie. Y sí me lastima un poquito. Por eso también casi no le he dado uso a estos zapatos. Y voy a ir diciendo, este, algunos zapatos los voy a vender, algunos los voy a regalar y algunos los voy a tirar. Honestamente. Estos sí pienso regalarlos. Número 6, botas o botines favoritas. Y en lo personal, como yo soy demasiado friolenta. Estas son, bueno para el invierno, estas son mis favoritas. Acepto burlas, eh, porque ya las conozco que van a decir de estas botas. Pero como yo soy extremadamente friolenta, la verdad que estas botas, ay no, para mí son una gloria. Estas botitas me sacan de apuro, porque tienen en la parte de adentro, así este como borreguito. Bueno, así le llamaría yo, no sé cómo se diría la verdad. Entonces, esas serían mis botas favoritas. Número 7, zapatos más caros. Yo casi no me compro zapatos caros. Pero cuando hay algo que me encanta, la verdad que no me importa. No me importa pagarlo. Y de momento, de momento no son zapatos, son tenis. Esos, esos me costaron alrededor de 100 dólares. Ay no, la verdad que esos tenis, cuando los vi por primera vez, me encantaron. De hecho se los vi a una, este, a una señora que hace vlogs. Ay, me encantó. Me encantó por el detalle de las piedritas y porque si, este, de día brilla bien bonito. Si puedo, les dejo un video para que ustedes lo vean. Lo que me encantó es de que como este nada más, las agujetas nada más están de adorno, no se desabrocha. Bueno, sí se desabrocha, pero no se abre como tal. Entonces, es de esos que viene cerrado. Pero lo bueno que sí estira lo suficiente. Entonces, sí entró mi pie. Porque muchas de las veces he tenido ese problema cuando, este, he visto otros tenis en otras tiendas. Y, la verdad que, le batallo mucho. Aquí es donde no entra la meda ahora a mi pie. Y, entonces, este, muchas veces me he quedado con ganas de otros tenis. Pero este, gracias a Dios, entró a mi pie. Y dije, no, de una vez, de aquí soy. Ay, la verdad que me encantaron. Estoy tratando de cuidarlo mucho. Por eso, casi no me las pongo. Se ven como nuevas, de hecho. Ya tengo como un año más o menos que las compré. Entonces, te podría decir que esas son las más caras. Siguiente pregunta. Zapatos más económicos, de ganga o, este, de oferta. Estas las compré en una tienda de segunda. De segunda mano, como le llamen. Que se llama Goodwill. Entonces, estas las agarré en, bueno, ocho dólares. Ocho dólares. Y, según yo, las, este, les iba a dar mucho uso. Pero, la verdad que ni siquiera me las he puesto. Y, a pesar de que está ligerita. Aparentemente, por su tacón se ve que pesa mucho. Pero, casi no. Bueno, la verdad que, este, está bien ligerito. Y, estas, este, se podría decir que son las más baratas que tengo del momento. Ok, siguiente pregunta. Zapatos más antiguos. La verdad que, si, tengo varios. Lo que, recuerdo, pues, serían esos botines. Que, la verdad que, si, eso ya, este, tengo años con estos botines. Y, este, no, pues, para serles honestas. Ya no recuerdo cuánto tiempo tengo con él. Pero, si, ya tengo mucho tiempo con esos botines. Bueno, con estas botas, pues. Número 10, zapatos más nuevos. Pues, hasta, apenas ayer que, no, antier. No recuerdo si antier, me puse a acomodar. Y, pensé que no tenía nuevos. Pero, si, si en sus bolsas todos los días. Porque, como apenas, este, voy a grabar de mi haul. Entonces, estos vendían siendo unas chantitas. Que, la verdad que, estos me los pensaba poner el día del conejito. Ya ven que, aquí estuvimos celebrando eso. Y, me lo pensaba poner ese día. Pero, este, hacía un poquito de frío. Y, ya no me las pude poner. Son estos guarachitos. Ahorita, les hago una toma más cerca. Y, este, la verdad que me encantaron. Son, así, este, planos. Pero, lo que me encantó es el color blanco. Y, las perlas que tienen en esta parte. Entonces, estos son mis zapatos más nuevos. Y, se podría decir que, estos son los más nuevos. Y, obviamente, lo compré en una de mis tiendas favoritas. De calle. Número 11. Zapatos más raros de estilo y color. Bueno, pues. De por sí que soy rara yo, ¿verdad? Pero, según yo. Bueno, para mi familia. Sobre todo, mis hermanas que ya me conocen. Que, yo tengo un estilo muy diferente. Es que, mi mentalidad. A mí, no me gusta usar lo que todas usan. A mí, me gusta usar lo que no todas usan. Entonces, me encantaron estos tacones. Que, fue, este, también regalo de mi hermana Vero. Gracias, hermana. Ella me regaló esos zapatos. El año pasado, en mi cumple. Para esta temporada de verano que ya viene. La verdad que, estos tacones son perfectos. Como les digo, les voy a estar haciendo una toma también. Para que vean. Para que vean el estilo raro que tengo. Pero, a mí me encanta. Porque es. No sé. Me encanta el detalle del tacón. Que es así como entre cuadrado. Pero, a la vez está inclinado. Y, me encanta que tiene. Así, este. Lo que es una tonalidad dorado y negro. Ay, no sé. Pero, a mí me encantan esos zapatos. Y, como les digo. Es un estilo raro, diferente. Tal vez, para los demás. Pero, a mí me encanta. Entonces, yo creo que ese sería mi estilo raro. También, además de que. Casi no todas se atreven a usar lo que es color blanco en zapatos. Sí, en prendas. Tal vez, short, playeras. O accesorios. Pero, zapatos casi no. Aunque, últimamente. En estas nuevas generaciones. Sí, se está utilizando mucho. Lo que es el blanco. Y el color beige. O arena. Entonces, este. Pero, las de mi generación. Casi no las he visto así. Usando blanco. Pero, a mí. En lo personal. Sí, me encanta mucho lo que es el tono blanco en zapatos. Zapatos en tu lista de deseos. Ay, la verdad que sí. No es que tenga una súper lista. Pero, sí tengo por ahí contemplado. Uno que otro no. Yo creo no mucho cinco. Pero, creo que estoy exagerando. Pero, lo que sí quiero. Son otros tenis iguales a estos. Pero, obviamente. En otro color. La verdad que este. Hay en tono blanco. Hay en tono lila. En tono beige. O arena. La verdad que ese color. No sé cómo describirlo. Pero, si puedo. Les pongo imágenes. Entonces, esa sería una de mi lista de deseos. Estos. Este. Pero, en otros colores. Y, donde compré estos tenis. También hay otros zapatos. Que son de piso. Hay este. Ay, primeramente Dios. Que se me cumpla ese deseo. Pero, ya llevo. Desde el año pasado. También queriendo esos zapatos. Son bajitos. Son. La verdad que no es la gran cosa. Pero, lo que me encanta de esos zapatos. Es que en la parte de enfrente. Tiene un mollo. Si. Ya. Este. Si. Si es que me lo llevo a comprar. Ya ustedes lo estarán viendo. En un futuro haul. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Número 13. Sandalias favoritas. Y, bueno. Yo creo que. Para vuestra un botón. De momento. Estas vendrían siendo mis sandalias favoritas. Si ustedes ven mis vlogs. Van a ver de que les hablo. Entonces, esas serían mis sandalias favoritas. Que son. La verdad que son mi compañera. De la hora de chatear. Y de estar aquí en la casa. Súper cómodas. La verdad que no es por hacer el patrocinio. Pero, sí. La verdad que son bien, bien cómodas. No, este. Yo antes pensaba que. Eso, si te daba mucho calor. Pero, no. Hasta luego me los he llevado en el parque. Y, se podría decir que esas serían mis favoritas. De momento. Bueno, para las chacheadas. Estas serían las favoritas. Pero, para este. Digamos. Más cuando ando saliendo así de prisa a la carrera. Enseguida me pongo esta. Que es. Estrían siendo el mismo modelo. No cambia nada. Simplemente. Este. El. El material. La textura es más diferente. Esa es más durita. Y es en tono negro. Me encanta. Recuerdo que les decía. La verdad que es como se me apagó la cámara. Entonces, este. Les estaba diciendo. Creo que estos huaraches también son de mis favoritas. Son bien, bien cómodas. También al igual que las que uso aquí adentro de la casa. Y entonces, este. Como les decía. No es nada del otro mundo. Un color negro. Y lo que me encanta es el detalle de la combinación. Lo que es negro y dorado. A diferencia del otro. Como les decía. Ese es otro material. Pero igual sigue siendo cómodo. Igual que el otro. Entonces, nos vamos con la siguiente pregunta. De momento ya vamos con el número 14. Entonces, el 14 dice. ¿Cuáles son tus pantuflas favoritas? Entonces, este. Tengo dos por el momento. Dos pantuflas favoritas. La primera vendría siendo esta. Que me regaló mi hijada Angie. Y me parece que la Navidad pasada. Es que luego de repente me da mucho calor. Con mis pantuflas normales. Y la ventaja de esas. Que como son abiertas. Entonces, aquí puedes nivelar tu temperatura del pie. Caliente o frío. Y entonces, es lo que me gusta de esas pantuflas. Por eso, estas vendrían siendo de mis favoritas. Y también mi otra pantufla favorita vendría siendo esta. Que también esta. Este. Nada más que esta. A diferencia de la otra. Pues sí. Te cubre los dedos de aquí. Y esta sí calienta más que las otras. Y estas serían mis pantuflas favoritas. Esta y la otra. Zapatos que menos uso. Ah, yo creo que tengo varios. Pero. Para serles sincera. Pues como les decía hace rato. Estas nunca las he usado. Y. Pues yo creo que las voy a regresar. Ahí es donde las compré. Les voy a decir. Devuélvanme mi dinero. No, no se crean. La verdad. Esas sí no las he usado. Para qué les voy a echar mentiras. Entonces. Estas no las he usado. Y también. Este. Las que menos uso. Aparte de los tacones. Porque la verdad que los tacones. Casi no los uso. Pero. Este. La verdad que sí es muy difícil. Pero como les digo. Pues. La verdad que esas sí. No las he usado. Desde que los compré. Entonces. Digamos que esas son las que menos uso. Ok. Ya vamos con. La pregunta número. Dieciséis. Color. Estilo. Y tacón. Favorito. Yo me iría con. Con mis tenis. Por ahora. Estoy bien obsesionada. Con ese estilo. Ya ven que. Este estilo. De tacón. De suela. Este estilo. Se usaba. Por ahí de los. Si mal no recuerdo. Creo que era. En los noventas. Ochentas o noventas. Pero estoy casi segura. Que era en los noventas. Porque. Yo recuerdo. Que mis tíos. Usaban sus tenis. Así con ese tipo de suelas. Entonces. La verdad que ahorita. Últimamente. Estoy con un trauma. Con este estilo de suelas. Y. Este. De hecho. Este. No me he comprado. Otros tenis. Que también quiero. Este. Unos color beige. Que son más o menos. Así. Este estilo. Y la verdad. Como les digo. Ahorita. Estoy muy obsesionada. Con este estilo. Ok. Ya casi vamos a terminar. Eh. Vamos con la siguiente pregunta. Que vendría siendo. Zapatos. Para salir. De viaje. Favoritos. Ok. Eh. Me parece. Que. Estos son los. Que he estado llevando. En mis últimos viajes. Estas. Ay. Como si. Como si la mujer. Se la pasara viajando. Viajando tanto. Pero. Este. Normalmente. Estos son los que también. Me llevo. Porque. Ay. La verdad. Que estos son. Bien. Bien. Cómodos. Pareciera que no. Pero si. A pesar de que son pesaditos. Pero si son. Bien. Cómodos. Para andar. No te. No te da calor. Me sorprende. Es de que como yo. Tengo el pie. Bien ancho. Me. La verdad. Que. Bien. Bien. Cómodo. No es por hacerle. Así. Mucho patrocinio. A los tenis. Este. Pero si. Este. Están bien. Cómodos. Estos. Y. La siguiente pregunta. Vendría siendo. Zapatos. Que te hayan regalado. Eh. Tengo varios. Pero. Enseguida se los muestro. Porque. Para no. Este. Andar haciendo. Otros. Clips. Estos. Como les mencioné. Estos. Blancos. Me los regaló. Mi hermana. Vero. También. Estos. 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 blancos me los regaló mi señor ay no la verdad que estos converse no son nada cómodos no se como pueden aguantar caminar con así tanto tiempo con los converse, serán muy bonitos y todo y eso porque yo ya llevaba tiempo contemplándolos pero no son nada cómodos como les repito yo tengo el pie ancho y plano imagínense y por acá también tengo estos bands que me los regaló mi ahijada Liliana pareciera que no pero si los estoy usando eh nada más que a mi como estos tenis son regalados así al igual que mis zapatos los trato de cuidar lo más que pueda cuando a mi me regalan algo la verdad que yo los cuido mucho mucho entonces por eso hasta todavía los guardo con su caja entonces estos band me encantaron también por lo mismo de la combinación de de animal twin y el color negro los band también al igual que los converse casi no son cómodos y este si voy a caminar mucho trato de no usarlos por lo mismo de que tengo mi pie plano y me cansa mucho entonces esos este son los zapatos que me han regalado hasta donde yo recuerde y no sé si también cuenten los que me ha regalado el tóxico las últimas preguntas tacones favoritos altos o bajos siempre he sido más de usar tacones bajitos ya sean chanclitas o taconitos chiquitos y tenis es que a mi me gusta más la comodidad es que a mi me gusta más la comodidad como quien dice y para muestra un botón a mi me gusta usar más así playeritas básicas y así este igual casi no soy de usar mezclilla 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 me gusta así lo que es vendría escrito como legging lo que estira porque me gusta estar cómoda entonces este al igual con mis zapatos casi no suelo utilizar tacones digamos que antes lo más alto que yo usaba lo más alto que yo usaba eran así de hecho esos zapatos ya este ya no las uso desde que desde que me pasó lo que me pasó pues ya no las uso y este no las había tirado porque las quería de recuerdo pero pues ya dentro de muy poco ya se van a ir a la no sé si a la a la goodwill o a la basura pero este así se así era lo más alto que yo usaba antes entonces ahora lo más alto que uso así son los tacones que ya suelo utilizar por ahí les estaría haciendo una toma más más este de cerca entonces este de hecho estos ay me encantan están bien cómodos a pesar de que yo tengo pie ancho como les digo aquí no se me nota tanto y los tacones vendrían siendo así aunque increíblemente estos por decir estos si los tolero porque como tienen plataforma entonces si se dan cuenta la suela está un poquito gruesa y como el tacón es como de goma la verdad que con este no les sufro tanto para que les voy a echar mentiras no les sufro tanto pareciera que está muy alto pero como les repito tiene su plataforma entonces y para cerrar con noche de oro de este tag de zapatos la última pregunta vendría siendo cuántos zapatos tengo yo y antes de yo decirles por favor si saben cuántos zapatos tengo o más o menos cuánto le calculan aquí no se vale hacer trampa calculenle y este yo tengo alrededor de 51 par de zapatos creo que es considerable creo yo la verdad antes yo de mudarme aquí aquí ya llevo viviendo como año y medio antes de mudarme aquí estuve sacando más zapatos y todavía viviendo aquí estuve sacando más zapatos entonces este también quería hacer este tag para ya deshacerme de lo que no voy a utilizar y este ya para quedarme nada más con lo que si voy a usar de verdad porque muchas de las veces y también les invito que una vez que vean este video hagan lo mismo ustedes en su hogar no sean acumuladores porque yo trato de no serlo pero la verdad que si llega un punto en que hasta uno se sorprende y la verdad que más que nada el fin de hacer este tag fue más que nada por eso porque ya me quiero deshacer de lo que no estoy utilizando y pues para que alguien más le dé ese uso que yo no le estoy dando a mí que más me hubiera gustado tener 100 piezas no, no se crean pero como les digo este esa fue la finalidad de este video para ya también ahorita este ya nada más voy a guardar con lo que si me voy a quedar y lo que voy a regalar aparte y lo que se va a ir a la tienda de segunda aparte entonces este por ahora tengo alrededor de 51 zapatos pero como les digo voy a estar sacando algunos que ya no voy a utilizar entonces yo creo que mínimo me voy a quedar con 30 yo creo así que si te gustó este tag por favor no olvides darle like al video como les dije en un principio suscribirse al canal dejarme un lindo comentario déjenme por favor comentenme ahí que les pareció este tag por favor también déjenme en comentarios que otro tipo de videos quieren ver ya que estoy notando que casi no quieren ver mi vlog entonces este por favor ustedes ayudenme también díganme que otro tipo de que otro tipo de video quieren que les grabe por favor también no olviden suscribirse y sobre todo activen la campanita de notificaciones para que Don Youtube les notifique cada que yo tenga un nuevo video entonces sin más que decir los dejo y si Dios quiere ustedes y yo nos vemos en un siguiente video y bueno por acá ya estuve apartando lo que voy a estos tres definitivamente ya se van a la basura ya les di suficiente uso tal vez no se va a ver mucho pero si ya están algo desgastados porque ya llevo como 2 o 3 años por decir con este con este ya llevo como 2 o 3 años o todavía no sé pero creo que ya lo voy a tirar porque como les digo bueno así gastados gastados no están pero este ya recordé de que por la parte de aquí adentro este ya me está lastimando mucho entonces este creo que estos ya se van y estos también estos me encantaron mucho en su momento por lo brillosito y por el animal print ya este lo voy a tirar porque si se dan cuenta ya se está empezando a pelar porque obviamente eso está pegado y de hecho aquí no sé si van a alcanzar a ver pero ya se desprendió una parte ya dieron lo que tenían que dar muchas gracias ahí nos estamos viendo en una siguiente vida ah no no se crean y esos botines ay no la verdad que como le he batallado para encontrar unos igualitos ay no si me va a doler mucho tener que tirarlos porque a pesar de que están un poquito altos los tacones pero por alguna extraña razón no me cansan el pie y son de lo más cómodo que se puedan imaginar como les decía este la verdad que le he batallado mucho para encontrar unos botines igualitos obviamente no las voy a encontrar verdad pero pues ustedes ya lo están viendo aquí le di ya mucho mucho uso y por aquí pues ya se desprendió el asunto para que vean nada más que si le saqué mucho uso a estos botines ay no y me va a doler mucho tener que tirarlos y pues si se descarapelaron ya entonces ay está una media todavía aquí es que normalmente yo cuando me quito los zapatos le quito le ahí dejo las ya sean las medias las mallas pero aquí nada más trae uno entonces esos esos pues ya se van a ir a la basura lo siento pero ya ustedes fueron testigos de que pues ya ya dieron su ya dieron lo que tenían que dar y esto pues ya lo dejé aquí porque eso sí me voy a quedar con ellos entonces de aquí para allá no me voy a quedar con ellos con todo el dolor de mi corazón de my heart esto no sé si también mandarlos a la basura porque pues como les digo no no me costó mucho ups entonces esto los voy a poner a la venta 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 esto los voy a regalar 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 Eso lo voy a regalar Apenas le voy a dar una buena lavada Son unos tenis Básicos Que también ya Le di mucho gusto, o no sé Todavía no sé si lo voy a regalar O lo tiro también Pero lo voy a regalar Y estos También los voy a poner a la venta Y esos también los voy a poner En venta Estas las utilizaba Antes de Igual estas las utilizaba Antes de Igual estas Igual estas Entonces como ya no las puedo usar Pues las voy a poner a la venta Y lo que ya les dije que voy a regalar Y pues estas obviamente A este Este si lo voy a poner a la venta También Porque como el tacón si es más alto Y este Eso los utilicé en la boda De mi hermana Elsa En su boda de plata Y este pues Por mi condición No puedo usar mucho así Tacón alto Y entonces Estos los voy a poner a la venta Pues Y esos pues obviamente no Estos tampoco Que próximamente me los voy a poner Y pues esos no Entonces Ups Y según yo Ay no Dios mío De veras que No tengo perdón de Dios Según yo hice este video Bueno pero Pareciera que Parece que si Voy a sacar algo Porque eso y esto Entonces Eso es lo que Con lo que si me voy a quedar Esto Y esto Y eso y Y eso que está ahí Así que si les gustó este video Diría la silvana No, no se crean Entonces Ahí les dejo Mis zapatíos Ahí nos estamos viendo Chau 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 Gracias por ver el video.